La lucha contra el COVID-19 ha generado en los investigadores de la UCR valiosas iniciativas, y una nueva iniciativa se gesta en el Instituto de Investigaciones Farmacéuticos de la Facultad de Farmacia para detectar la transmisión silenciosa de los virus. Con esta técnica lo que vamos a ver es si una persona primero estuvo en contacto con el virus y no desarrolló suficientes síntomas como para poder haberle hecho la prueba del RT-PCR, que es el diagnóstico que se está haciendo en la fase aguda de la enfermedad. Y además es una prueba que se va a utilizar para fines investigativos, o sea, no es una prueba que se va a usar para diagnóstico per se, porque costaría mucho masificarla a un nivel de que a nivel hospitalario se use. El proyecto de investigación está en su fase inicial, en la compra de los reactivos, la conformación de los grupos de trabajo de los especialistas y la definición de las fases restantes. No es en sustitución de la prueba de PCR, sino como una prueba complementaria, que vaya a llenar vacíos que no cumple o que no puede llenar la prueba de PCR. Este conocimiento nos va a permitir no solo aplicarlo ahora para COVID-19, sino para múltiples aplicaciones posteriores en el sector farmacéutico, en el sector clínico, en el sector agroalimentario, en el sector biotecnológico, etcétera. Este instituto de la UCR ha querido cerrar filas con el Instituto Clodomiro Picado y la Facultad de Microbiología, en la urgente búsqueda de soluciones. Eso es una de las formas de demostrar el valor que tiene la investigación en la Universidad de Costa Rica, como esto fácilmente se aplica al bienestar, la salud y el desarrollo de nuestro país.